Bueno, vamos a subir la puesta No tenemos las piernas Y ganas regular Pero había que brabar Y a subamos 150 metros de desnivel Aunque parecen muchos más Para el que los hace Bueno, para mí Vamos a ver En 4.40 empezamos la subida ¿Vale? Y así miramos la distancia Que eso sí que no lo tengo No lo tengo pillado Y vamos para arriba Y con menos impulso Pero hay que grabar Suave, suave Muy, muy suave O no subes, claro A ver, como he estado hoy despejado Ayer estaba más despejado, creo Si la cosa queda despejada Se da buena imagen Bueno, ahorrate Ahorrate la La monserga Y respira Ahorrate la Es un poco Aquí Llega la primera vez O menos Y agotado Afexado Muerto de piernas Todos viendo Vamos mejorando 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 Esto es la horizontal Esto Ahí, ahí Y aquí ya llegaba a mi límite Caminando Mejoramos 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 Tierra ya Tierra Tierra Creo que iba a estar peor de piernas Aquí, aquí, aquí ¿Qué me dices? Vamos a ver la cosa Aquí queda un poco de vértigo, eh Y sube, sube Increíble Increíble, que fácil ¿Esto has visto? No sé cómo subió Que si la has visto Oye, no me lo creo Vamos a ver Increíble Creía que me iba a costar Lo he hecho cómodo Cargado Y Muy cómodo Yo creo que no Yo creo que no Estaba muy cargado De piernas Si 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 podemos Saltamos Saltamos En el caminito de dos migas No cuesta nada La bici La machaca Bueno, ni mira creo, eh Esto planito, planito Cada vez Cada vez Te parece Menos cuesta todo Increíble Nunca había imaginado que subía esto yo Nunca Y ha sido fácil Vamos a ver No 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 Pues habrá que venir aquí a hacer El nivel Pues lo tenemos ahí en casa Aquí final ya Y un poquito de plano A ver si está despejado Bueno, se ve, se ve Ayer estábamos despejados Pero se ve suficiente Un poquito de escalera